Se está abierto, oye. Aquí. ¿Para qué? Bien. Este carro no va a entrar. parece que sí los lunes cuando nos abren mira cómo está pero ahí sí es difícil encontrar un parque eso sí y ahí lo que pasa es que no vamos a llegar a mucha gente le gusta tú sabes porque ahora fuera también y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y va a ser lo que Dios quiera, no lo que quiera la agencia ni nada de eso. Mira, tú sabes bien que ellos extienden la mano siempre un poquito. Sí, pero hay reclamación porque te dicen aquí cinco años, no pueden pasarte cinco años cuatro meses. ¿Entiendes? Porque si hay algo que tienen que devolverte para acá después, ese dinero. Y si en el contrato que se terminaron, a lo mejor dijeron setenta y dos meses y no sesenta. Bueno. No, porque tú sabes que ellos hacen esa tanga. Porque una cosa es verbal y hay algo. No. No. No pueden entrar por ahí. Pero vienen patrulleros ahí cerca. Ni la patrulla te da vía. Este sí. Y no pueden entrar por ahí. No. 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 ¿Qué quieres hacer, amor? ¿Qué quieres hacer? Ver qué vale el tubo de la puerta. Pues nada, vamos para allá. El tubo con la guisada es el otro día, el otro día yo lo cojo en el trabajo. Tengo uno allí fijo que mañana lo corto. Uno fijo de uno personal. ¡Gracias!